Hace muy poquito os analizaba aquí en el canal un sensor de calidad de aire, es decir un dispositivo que mide dióxido de carbono y partículas que tenemos en nuestra habitación, estancia, etc. Era de la marca AJAX y la verdad es que es un dispositivo que me ha gustado bastante pero quería seguir contrastando con otros existentes en el mercado y en este caso vengo a hablaros de este que tenéis aquí. El Smart Air Quality Monitor de Amazon, un dispositivo que es obviamente totalmente compatible con Alexa, con el ecosistema de Amazon y un dispositivo que he colocado en una instancia en casa muy importante para mí como veréis en el vídeo y del cual vengo a contaros todos sus detalles. Así que nada, si queréis ver cómo es este medidor de calidad de aire de Amazon no os perdáis el vídeo. Bueno, ahora que ya habéis visto el unboxing y ya sabemos lo que nos vamos a encontrar en la caja, el siguiente paso va a ser comentar cuáles son sus principales especificaciones técnicas como veréis muy sencillitas para que os hagáis una idea y os sea mucho más fácil ver si os interesa este dispositivo. El Air Quality Monitor de Amazon es muy sencillo, como podéis ver en la parte trasera nos encontramos un botoncito que nos va a ayudar a sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil. Luego en la parte inferior tenemos una especie de compartimento con el puerto micro USB para conectar el dispositivo a la corriente y luego tenemos una rosca estándar que nos va a permitir por ejemplo colocar este dispositivo en un trípode o similar. Podemos aprovechar ese compartimento para enredar el cable sobrante y así tener una organización mucho mayor de nuestro dispositivo. Además tenemos una superficie gomosa que nos va a dar mucha adherencia en el mueble o lugar donde lo coloquemos. Luego una cosa que me ha sorprendido bastante es que en la parte frontal tiene una rejilla metálica que es esa que veis ahí que funciona internamente con un ventilador y va a extraer del aire las partículas para realizar su análisis. Además también tenemos una luz LED que nos va a indicar el estado de la calidad de aire así como nos va a facilitar la sincronización con el teléfono móvil y la aplicación de Amazon como veréis a continuación. Un dispositivo bastante bien construido, un dispositivo muy compacto y un dispositivo que a priori se ve de muy buena calidad para tenerlo en nuestra casa y tener un control del aire en las estancias donde lo coloquemos. Una de las cosas que me gusta de Amazon es que sí que nos incluyen lo que es el adaptador de corriente con lo cual no tenemos que necesitar usar ninguno de nuestro teléfono móvil, tablet, etc. Y aquí como podéis ver es uno que también se ve de bastante buena calidad y que trae un cable lo suficientemente largo, un cable micro USB que se coloca tal y como veis en la imagen y es como digo lo suficientemente largo pues para llevar a cualquier sitio, por ejemplo colocando en la parte superior de un mueble ya que tendríamos longitud más que suficiente, creo que aproximadamente son 2 metros de cable para poder ubicar este sensor de calidad de aire donde queramos. Antes de seguir comentar que sois muchos los que veis mis vídeos y no estáis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este para vosotros no os cuesta nada, es totalmente gratuita y además vamos camino de los 100.000 suscriptores simplemente tenéis que localizar el botoncito suscribirse justo aquí en la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él. Y ahora sí continuamos hablando de este sensor de calidad de aire de Amazon. Una vez conectado como podéis ver hay una luz LED azul parpadeando en la parte frontal y ya nos iríamos a lo que es la aplicación de Amazon Alexa, pulsaremos en la opción dispositivos del menú inferior y luego en la parte de arriba tenemos un símbolo más, pulsamos sobre él y luego sobre añadir dispositivo. Esperamos unos segundos y automáticamente nos va a aparecer un cartelito diciendo que ya tenemos disponible este dispositivo Amazon Air Quality Monitor para configurarlo, permitiremos acceso a Alexa y luego escaneamos el código QR que se encuentra situado en lo que es la base del dispositivo. Hecho esto aparecerá buscando un monitor de aire, esperamos unos segundos, establecería la conexión con dicho dispositivo, se conectaría a la red wifi que tengamos previamente configurada en nuestra aplicación de Amazon y ya lo tendríamos. Después simplemente hemos de pulsar el botón siguiente, elegir la ubicación que en mi caso ya os adelanto que va a ser dormitorio principal y después si queremos añadirlo a un grupo pulsamos sobre dicho grupo, después pulsamos sobre continuar y esperaremos a que se realice una calibración inicial para que todo funcione correctamente. Como podéis ver ahí ya se ha añadido al listado de dispositivos de hogar digital y ahí tenemos la opción calibrando ya que la primera vez va a medir pues todo lo que es temperatura, humedad, dióxido de carbono, etcétera que tenemos en el ambiente y terminada la calibración podremos ver los valores correspondientes. Tenemos un montón de opciones como por ejemplo emitir comunicados a los distintos Amazon Echo que tengamos en casa de forma que si cambia lo que es la calidad de aire nos avise, esto está muy bien y luego desde ahí pues también podremos cambiar el nombre y podríamos realizar ajustes básicos sobre el dispositivo de forma súper sencilla. Esperaremos que se realice la calibración y ya lo tendremos listo para usarse. Bien y ahora que ya sabemos cómo es este medidor de calidad de aire de Amazon, el siguiente paso va a ser sincronizarlo con la aplicación del teléfono móvil, un proceso súper sencillo y también ya llevármelo a la estancia donde lo voy a colocar y os comentaré cuáles son sus principales ventajas, especificaciones, etcétera usándolo con dicha aplicación del teléfono móvil. Mientras se está realizando la calibración como podéis observar la luz led que tenemos en el frontal está parpadeando todo el tiempo en color azul y una vez que termina lo que es la calibración si el ambiente es bueno se pondría en color verde indicando que todo está de forma correcta. Si más adelante se enturbia lo que es la calidad del aire este led cambiaría a color rojo y como os comentaba anteriormente nos lo diría a través de los Amazon Echo. Una vez calibrado si nos vamos a lo que es la aplicación y abrimos la calidad de aire como podéis ver ahí en mi caso es buena nos da un indicador de 189 y ahí podemos ver temperatura, humedad, partículas en suspensión, dióxido de carbono, incluso un índice COV, todo ello valorado por esta aplicación aunque yo no soy demasiado técnico en ello pero sí que deciros que a mí lo que básicamente me importa es saber en todo momento que la calidad de aire es buena. Ahí tenemos monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles es decir un montón de opciones disponibles que nos van a indicar en un momento dado si tenemos que realizar una ventilación de una determinada instancia como en mi caso es el dormitorio que es donde lo voy a colocar ahí lo tenemos ya colocado en lo que es el dormitorio principal en mi caso ya que la instancia de casa que me interesa digamos monitorizar lo que es su calidad de aire para saber en un momento dado cuando tengo que abrir y realizar una ventilación de dicha estancia otra cosa chula es que si tenemos un eco show le podemos preguntar a alexa que nos muestre lo que son los valores y en este caso lo haría de forma gráfica como podéis ver en la imagen en ese caso con un eco show 15 todo súper sencillo podemos hacer lo mismo con el eco show de 10 pulgadas que os hablaré más adelante alexa muestra mi calidad de aire interior la calidad del aire interior es buena con una puntuación de calidad del aire de 96 y en este caso muestra exactamente los mismos valores y además lo chulo es que podemos ver el historial correspondiente en este caso por días por horas o incluso si hacemos tap en la parte de arriba por semana como veis ahí el viernes y el lunes estuvo en color rojo con lo cual indicó que en ese momento la calidad de aire no era buena y que era necesario realizar una ventilación de la estancia bueno que ha aparecido este medidor de calidad de aire de amazon un producto bastante interesante un producto que comparado con el de allá me ha parecido que da un salto de calidad un producto que tiene el inconveniente de estar conectado todo el rato a la corriente eléctrica mientras que el de allá tenía batería pero me da a mí la sensación de que este dispositivo es bastante más fiable porque tiene un ventilador dentro que va a coger el aire tiene una rejilla por la cual van a pasar las partículas es decir me da la sensación de que está mejor construido que el de allá y sobre todo como no está totalmente integrado con el ecosistema alexa con lo cual esto nos va a ayudar mucho a que este dispositivo por ejemplo hable con otros dispositivos de forma que si en un momento dado sube la temperatura podemos activar un ventilador que tengamos conectado un enchufe inteligente y todo ello creando rutina dentro de lo que es la propia aplicación de alexa de amazon os voy a dejar más información y enlaces de compra de este dispositivo en las notas del vídeo pero aún así si tenéis dudas preguntas sugerencias o lo que queráis comentar me lo podéis hacer en los comentarios de este vídeo que yo gustosamente atenderé vuestras peticiones y nada más si os ha gustado el vídeo darle un buen me gusta y suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo